¿Qué gusto que nos acompañen en una edición de Democracia en Pantalla? Hoy tenemos el gusto de contar con dos invitados, cinefilos ambos y relacionados con el binomio cine y derecho, con la enseñanza del derecho a través del cine. También presento a César Olivero Zaya, quien es profesor de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia, también investigador de esa misma casa de estudios. Hola, César. Hola, José Ramón. Pues un saludo fraternal. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y además miembro de la red iberoamericana de cine y derecho. Y tenemos también a nuestro colega y amigo Gerardo Acuayte González, quien es profesor de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes. Un gusto aceptar tu invitación. Y también un saludo hasta Colombia al colega César. Qué bueno que este tipo de temas nos traen para compartir, para platicar sobre los referentes en común. Exacto, exacto. Y además, bueno, porque se dio la sinergia, ¿no? Se lo comentamos así por WhatsApp, se salieron los temas. Y se me ocurrió hacer esta reunióncita para poder comentar el episodio 6 de la temporada 3 de Mandalorian. El episodio 6 de Mandalorian, bueno, pues que ya tiene sus tres temporadas y que, pues, aunque por lo que entiendo, muchas y muchos han comentado que la temporada 3 viene floja. Este episodio 6 a mí me pareció maravilloso por muchas razones, muchos temas que son los que nos convocan. Para no apoderarme y monopolizar el uso de la voz, si quieren vayan comentando qué temas les parecieron interesantes y relevantes. Además, obviamente, de que quien gobierna ese planeta democrático es Jack Black, ¿no? César, si quieres, y luego, Gerardo. Bien, bueno, pues un episodio muy curioso, muy interesante. Dentro de esta especie de western espacial, ¿no? Que ha ido, es la denominación que tiene, por colocarle ahí algún referente narrativo del Mandaloriano, que inicia en su primera temporada como muy pausado, tratando de mostrarnos más que todo el perfil y un poco el código de honor que tiene este personaje, que pune como un cazarrecompensas, hasta llegar a esta temporada 3, donde empezamos a ver episodios autoconclusivos, misiones, ¿no? Hay un cambio de personajes, ha tenido su polémica, la actriz Gina Carano, que se fue con toda, frente a las políticas de Disney, es reemplazada por Kate Sackhoff, que ahora es la compañera de aventuras de Pedro Pascal, que ahora nos lo encontramos, pues, en toda serie y en la farándula internacional. Sí, está en su cuarto de hora y, pues, creo que hace muy buenos papeles, ¿no? Particularmente el Mandaloriano se ha ganado, se ha vuelto como una especie de acompañante, como de padre adoptivo de personajes, ¿no? Y ahí con Grogu terminamos también ya cuidando a un bebé de 50 años, ¿no? Entonces resulta interesantísimo este episodio, se centra, se titula Pistoleros a sueldo, Gun for Hire, y vamos a encontrarnos ahí con dos personajes, dos invitados especiales que tienen tras de sí también una mirada disímil, en función de lo que ha sido el común denominador del espectáculo hollywoodense, ¿no? Tanto en el cine como en la televisión. Jack Black, que interpreta al Capitán Bombardier, es un personaje que había militado en el imperio y que a través de una amnistía, pues, llega a recibir un perdón y como una especie de re-innovación en su carrera, diríamos aquí, política. Política. Y Lizzo, ¿no? La cantante que también ha revolucionado esa parafernalia estética que históricamente, pues, nos ha mostrado estereotipos de lo que debería ser el artista, ¿no? De lo que debería ser el cantante, el actor, el actriz. Y bueno, esos dos personajes ya de entrada hacen que el episodio sea muy especial. Oye, pero hay un tercer cameo, ¿no? El del doctor Emmett. Bueno, sí, ahorita que me olvidaba, Gerardo. Oye, pero, ¿qué le dio al clavo este mandaloriano con la nostalgia, ¿no? Y con todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién es el tercer personaje, Gerardo? Que ya estabas ahí. Y justo este César nos da pie, ¿verdad? A hacer esta serie de referencias, de relaciones con otros universos, podríamos decirlo. En este caso con Christopher Lloyd, ¿no? Que es el doc en la saga esta de Volver al Futuro. Y es importante porque justo lo vemos en un papel antagónico, ¿no? Al del papel que tiene en esta trilogía. Aquí ya lo vemos con una... No sé si se puede espobiliar, pero bueno. De villano. De villano, exactamente. Y justo con lo que comentabas en esta vuelta a la memoria, ¿no? A la melancolía, a la nostalgia, le apuesta mucho este Jon Favreau, sobre todo en este capítulo, que como ya nos dice César, después de una primera temporada que sí se puede ver en conjunto, creo que en esta tercera ya vemos capítulos que están contenidos en sí mismos, como el caso de este capítulo número 6, del episodio 6 de la temporada 3. ¿A qué me refiero con que se contienen en sí mismos? Pues que no hay necesidad de saber mucha historia de Mandalorian para poder entender más o menos lo que está sucediendo. Y es interesante porque creo que hacia allá va todo el universo de Star Wars con la nueva intervención de Disney, ¿no? Sobre temas que tal vez nos ocupa ahorita estar mencionando, pues es evidentemente la forma de elegir a sus gobernantes en este planeta, que nos menciona la historia, está en el borde exterior, y que después de haber pasado por una intromisión del imperio, obtienen su independencia y entonces son los pobladores, los ciudadanos quienes eligen justo a la duquesa, que es la realeza anterior, y la acompaña en esta como especie de pareja, ¿no?, de binomio, este Jack Black, ¿no?, el capitán Bombardier. Y es interesante porque la democracia, o por lo menos... Pero menciona un directorio, ¿no? O sea, hay un... O sea, no aparece, pero Jack Black dice algo así como tenemos que pedirle permiso al directorio porque cuando ellos llegan, tienen para poder ingresar, tenían que ir a ver como al primer ministro, algo así es como la figura de Jack Black, ¿no? Una especie de asamblea, ¿no? Una asamblea, sí dice algo así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí lo menciona, pero justo y si quieren lo mencionamos más adelante, yo tengo dos críticas, porque si bien se menciona la materia de la democracia directa y hay mucha preeminencia de las decisiones de los gobernados, hay un punto en el cual yo creo que se debe de tomar en cuenta, no voy a adelantar ahorita cuál es el momento, yo creo que ustedes ya lo están anticipando y ya lo debieron de haber hecho en sus reflexiones y pues si quieren ahorita volvemos con ese punto y les dejo a ustedes el uso de la voz. Sí, sí, sí. Es interesante porque, claro, o sea, las primeras escenas ellos están en una especie de comilona, ¿no? O sea, parece más una aristocracia y hay otra cosa, es imposible no relacionar a Jack Black, que tan pronto lo vimos en Mario Bros. como un autócrata, o sea, es Bowser, ¿no? O sea, al final. No sé, bueno, eso yo lo pensé cuando vi el episodio. Nos hace falta el Pitches Peter, ¿no? Está claro. Oye, y luego, a ver, decía César, dice, un western, ¿no? Pero también en este episodio particular es más también como un Sherlock Holmes, ¿no? O sea, son pistas, van buscando, un poco como Merlina, o sea, que ahora está muy de moda ese género, ¿no? Detectivesco, ¿no? Este, y el asunto, bueno, de los robots, César, a ver, ¿cómo? O qué otra cosa quieres decir. A propósito del esquema narrativo, que ya se ha vuelto un tópico y casi que obligatorio para toda narración que quiera impactar y que tenga variabilidad, una mitología de personajes, ¿no? El giro sorpresivo. En Merlina vamos a encontrar ahí un giro tremendo que involucra, digamos, la realidad, ¿no? El contexto de quién es la persona que está fungiendo como personaje antagónico. Pues acá, como decía Gerardo, Christopher Lloyd va a tener una caracterización que a mí me gusta muchísimo en lo poco que llega a apreciarse, ¿no? Porque el episodio pasa raudamente. Mejor dicho, ni Sherlock Holmes resolvía en sus ficciones de manera tan contundente el paso a paso para llegar justo al sitio indicado, justo al lugar indicado y desenmascarar, pues, al antagónico. Pero el personaje, hasta el nombre es muy curioso, ¿no? Es el comandante, capitán, no sé también, comandante Helgate. Helgate, ¿no? Es el que va a abrir las puertas del infierno con esta situación que yo creo que hasta Funho hay como abogado del diablo. A mí me parece muy justificable desde la perspectiva del personaje las razones que lo motivan a él. Es un veterano, ¿no? Un veterano de guerra, un veterano del imperio que ya se ha visto, bueno, la serie transcurre cinco años después del retorno del Jedi y en esos cinco años pues ajustarse a un nuevo modus vivendi pues es terrible, sobre todo para alguien de la edad de este personaje que llega a mostrar una inconformidad con ese panorama aparentemente idílico, utópico, creo que es lo que piensa él. Es que nos falta mucha caracterización del personaje, creo que se podía ver explotado un poco más para decir es que esta es la manera de indicar que no todo es tan bello detrás de lo democrático, detrás de preguntarle a todo el mundo, me refiero pues a toda la sociedad, qué es lo que piensa, ¿no? Le hacen un cuestionamiento a él, ah, es que tú eres un separatista, que no, un momento ahí, ¿no? No, yo confío y alude al personaje del conde Doku, ¿no? Él era el personaje era un visionario, era un visionario, dice, y esta es la manera de intentar recuperar lo poco que queda de lo que fuimos forjando, y es interesantísimo porque es una lectura, es muy curioso, rara vez la hemos visto en la narrativa de Star Wars, por ahí algunos destellos, a la hora de pensar que la primera trilogía nos mostró siempre y categóricamente los buenos y los malos, ¿no? El cliché tradicional, claro, muy maniquea, que tiene su encanto, claro que sí, la visión interesante que nos muestran de la bondad, ¿no? Y la maldad súper ultra recontra perversa, y en este personaje alcanza a despuntar un poco, ojalá pudieran explorar un poco más esa línea, en función de todo lo que entraña la política, de lo que entraña el derecho, analizar esa temática de manera estrictamente moral, pues no nos lleva a ningún lado, nos deja en una situación de telenovela, más bien, y es un personaje que no se siente malo, él no se considera malo, no se considera perverso, evoca a sus influencias, ¿no? a sus influencers, el conde Duffy, para decir, no, es que detrás de eso el imperio no se forjó de la nada, no fue una cosa de la noche a la mañana, precisamente las líneas temáticas están apuntando a la pervivencia del imperio, o muchos núcleos de poder que todavía existen, y es una gran lección para estudiantes de derecho particularmente, el derecho se interpreta desde lo adecuado, inadecuado, pertinente, impertinente, nunca desde lo bueno o lo malo, porque caemos en esos esquemas abiertamente utópicos o distópicos si se quiere también, así que ese personaje creo que es muy rescatable dentro de esa reflexión que implica lo democrático, lo político, la incidencia del poder en una sociedad. Sí, es súper interesante porque por lo que decía Gerardo, que al final del día es una mini película, es un fractal, tú puedes ver solo ese episodio y entenderlo todo, pero claro, entonces como es una mini película no alcanzan a desarrollar más temáticas que se quedan ahí en el aire, por ejemplo, cuál es la relación de esta nueva democracia con el imperio, en tanto que reaprovecharon esa tecnología y esos robots que eran militares, fíjense qué tema, militares para uso civil, se avienta esta puntadota Disney, está cañón, ¿cómo ves Gerardo? No, muy interesante eso que dices porque hay una parte en la que dicen también que según sus estatutos está prohibido que en la ciudad haya un ejército, ¿no? Y entonces, sin embargo, como tú mencionas, los droides que antes fueron a la guerra, ahora los reprogramaron y sirven para tareas domésticas, podríamos decirlo. Y ahí quiero relacionarlo con lo que mencionaba César en el sentido de este personaje de Halegate, porque él habla, César nos dice, bueno, él ya está como harto de esta visión idílica de la democracia. Yo llamaría también que está como harto del conformismo de la ciudadanía y ¿por qué hablo del conformismo? En el sentido de que él llega a un punto en el que dice si interrumpimos y apagamos a todos los droides, la sociedad colapsa. O sea, las personas no pueden hacer sus tareas, están dedicadas a la recreación, al ocio, a los deportes, al arte, etcétera. Y crítica. Pero, y si interrumpimos las actividades de los droides, entonces la sociedad colapsa. Y eso me viene, me salta ahorita con todos los temas que están presentes con la inteligencia artificial, artificial. Ya como ahorita tenemos igual en esta visión bipolar de decir, por un lado están las personas que defienden la inteligencia artificial y por otro están los detractores, ¿no? Y ahora dicen muchos de los detractores que, pues en algún momento nosotros nos vamos, bueno, los seres humanos nos vamos a quedar sin trabajo porque todas las tareas las van a hacer la inteligencia artificial. Entonces, creo que aquí hay como muchos temas. esta situación de los droides, de los droides particularmente, como en un punto ya hay, bueno, los mandaloriano y Bo-Katan van a un bar de droides y los droides también están interesados en que ellos encuentren a quien creó, a quien desprogramó a estos robots porque dicen, no, es que nosotros entendemos que somos útiles para los seres humanos y no queremos ser reemplazados por los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es también esta situación de que los droides ya reemplazaron a los seres humanos pero a la vez no quieren ser reemplazados por los seres humanos, ¿no? O sea, no quieren, ya los eliminamos de las tareas domésticas, ahora nosotros vamos a monopolizarlas y no queremos que los humanos vuelvan a tener estas, que se sigan dedicando a la recreación, al ocio, ¿no? Es una especie de psicología inversa en la narrativa, ¿no? Son los droides los preocupados porque nos van a reemplazar, hoy en día es lo contrario, estamos asustados con el chat GPT y sus modalidades. El nombre que tiene el VAR, no lo recuerdo, pero es un nombre muy curioso ahí también en función de rebelión, ¿no? Lo traducen como la resistencia. Ok, la resistencia es el doble juego, ¿no? La resistencia como una... Oye, este es el tema de la famosa convergencia tecnológica, ¿no? Que venía desde Asimov, o sea, cuando la inteligencia artificial se da cuenta de que tiene conciencia, ¿no? Y se da esta ruptura y que en este caso, bueno, pues genera justo este movimiento de resistencia en los robots y que, como decía César, muy rápidamente descubren Bo-Katan y el mandaloriano con un par de patadas todo el problema que había detrás porque, bueno, para quien no ha visto toda la serie de mandaloriano, este, Dean está muy inconforme con la tecnología, ¿no? O sea, es un tipo análogo, ¿no? Constantemente está diciendo esto. Sí, y hay una imagen también que me resulta curiosa que le dedica algunos minutos, un par de minutos a esa preocupación que está siempre detrás en la mixtura entre inteligencia artificial y robótica, que son los fabricantes de los robots, acuden a ellos, a esta raza, los Zungruts, creo que es el mismo. Los Zungruts. Zungruts, eso, los Zungruts. Son mecánicos, ¿no? Y son los que dicen, nosotros no tenemos aquí nada que ver, ¿no? Nosotros aquí fabricamos, que es la reflexión que surge a propósito de esta tendencia que desde hace aproximadamente unos seis años ha tenido la Unión Europea desde el Parlamento Europeo de hablar de roboética, ¿no? Y siempre, o la ética de los robots. La pregunta es como, ¿quién asume la responsabilidad de una máquina cuando se producen efectos que son dañinos, que son perjudiciales? Preguntas como si va a llegar el día en que los robots desarrollen otras máquinas, que llegue, digamos, la gran preocupación es la automatización y la adquisición de conciencia de las mismas creaciones, ¿no? Y consecuentemente si se puede perder el control sobre los robots, que ha sido una línea, claro, una línea temática, nos asocia a Terminator, nos asocia a Matrix, a WALL-E, a Westworld y Futureworld, las películas de Michael Crichton, las películas de los setentas. Incluso Odisea en el espacio de... Claro, claro, HAL 9000, es eso. Entonces, es una línea temática de la ciencia ficción que me permite seguir insistiendo en que es la línea narrativa más filosófica que hay, ¿no? Porque nos permite hacer este tipo de comparaciones, cuestionamientos. Desde esa noción de la roboética, para redondear la idea, a partir de las tres leyes de la robótica que crea, que inventa Asimov, ¿no? Y que da lugar a personajes tan entrañables como Andrew, el hombre bicentenario, ¿no? Con la película, es que queda uno siempre con la imagen de Robin Williams, cuando trae a colación a ese personaje, dentro de las... ¿O Astro Boy? Astro Boy también, claro que sí. Esca. De las posturas que trae lo que se conoce hoy en día como los principios roboéticos del Parlamento Europeo, es una extensión de esas leyes de la robótica. Los leo rápidamente que tengo por acá la referencia. Proteger a seres humanos del daño causado por robots, respetar el rechazo a ser cuidado por un robot, proteger la libertad humana frente a los robots, proteger la privacidad y el uso de datos ante situaciones que pueden generar riesgos como el uso de los drones, los coches autónomos, los asistentes personales o robots de seguridad. Quinto lugar, protección de la humanidad, la asistencialidad para ancianos, niños, dependientes ante riesgos de manipulación por parte de los robots. También evitar la disolución de los lazos sociales, haciendo que los robots monopolicen las relaciones con determinados grupos. Ahí es donde cae esa preocupación también por lo democrático, por los chatbots, ¿no? Y la posibilidad de que llegue a virtualizarse también la participación política. Igualdad de acceso al progreso en robótica, impedir la brecha robótica, y finalmente como octavo punto, restricción del acceso a tecnologías de mejora para impedir abusos de poder en la idea del transhumanismo, que es pues toda la temática de los humanos mejorados a través de la tecnología. Así que yo creo que el episodio alcanza a abordar o por lo menos se acerca a muchos de estos núcleos que hoy en día están incidiendo de manera muy marcada en la misma evolución del derecho internacional. Muy interesante. Y ahora que hablas, César, del derecho internacional, me das pie para hablar de otro punto, que es justo cuando Jack Black, en este Capitán Bombardier, les solicita los servicios de Sherlock Holmes a Mandalorian y a Bo-Katan, les dicen no, pero nosotros no somos como los otros mandalorianos, ¿no? Nosotros no vamos a dar el servicio por... Dicen, no, 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 nosotros entendemos que tú quieres gobernar tu planeta y entonces lo que podemos hacer es reconocer nosotros como planeta independiente al tuyo y aparte pedirle a la Nueva República que también haga lo mismo, ¿no? Entonces es como ya también entra el capítulo a esto como tú mencionabas de derecho internacional y hasta de diplomacia, ¿no? Reconocimiento de Estados. Ustedes decían para, no solo para derecho y para ciencia política puede servir este capítulo. Yo en la universidad también doy la materia de teoría del Estado y creo que sirve, ¿no? Como para entender este tipo la creación de nuevos estados o cuando un Estado adquiere una nueva forma de gobierno como es el caso y pues el reconocimiento de sus pares, ¿no? Desde los otros integrantes del derecho internacional. Este, no sé si José Ramón quiera intervenir. No, no, ya de hecho se nos está acabando el tiempo. Yo creo que fueron muy interesantes los temas que apuntaron. No sé si quieren decir alguna palabrita final para ir despidiendo el programa. Este, César. Aprovechando también lo que menciona Gerardo, en torno a ideas políticas, ¿no? Esta imagen de ese aparente paraíso, el planeta se llama, ¿cómo es? ¿Placier? Placier. Placier 15. Placier 15. Y cómo esa visión, insistiendo en esa visión idílica y cómo nos venden utopías constantemente también pese a la crisis de gobernabilidad que es una constante en nuestros estados, los mandalorianos son ejército mercenario, ¿no? Es decir, se venden al mejor postor. Ah, no queremos tener nada que ver con cuestiones militares al interior de lo que sería el reflejo de civilidad que serían las ciudades. Ah, pero es que los necesitamos para que no vayan a haber complicaciones, ¿no? Sí, como la doble moral, ¿no? Sí. O sea, hay una regla, hay una ley que impide, pero por acá atrás, por abajo del agua, hacemos esto, No queremos ejército, pero como decía Maquiavelo, la necesidad del ejército se basa en la lealtad y que surja desde los mismos integrantes de la sociedad esos reflejos de seguridad. Incluso desde el ámbito espacial, ¿no? Los mandalorianos, los mercenarios están fuera, ¿no? Sí, aparte, aparte. Y otro punto, ya también para concluir, es justo que, pues, al final, ¿no? Sin ánimo de hacer un spoiler del episodio, pues el mandaloriano y Bo-Katan descubren quién es el culpable de la reprogramación de los robots y lo que se me hace a mí, lo que después de, como dice César, de vendernos esta idea idílica de la democracia, de mencionarnos en varios aspectos que son los ciudadanos quienes toman las últimas determinaciones, veo algo ahí que es tal vez algo que cogea en el episodio y es cuando se le aplica la sanción a este culpable, no existe esta visión democrática, ¿no? Y un debido proceso. Cuando, y sí, sin debido proceso, pero deja tú el debido proceso, yo hubiera esperado por lo menos una asamblea en la cual se le diera una pena, ¿no? O se le declarara culpable. Bueno, se supone que por las pruebas ya estaba, ya había culpabilidad, pero la sanción la determinan ahí una persona, este, y eso es lo que yo diría así como crítica, porque sí, nos venden primero una idea de la democracia y después nos damos cuenta que al final son muy pocas personas, no sé quiénes toman las determinaciones, ¿no? ¿Eran así las democracias contemporáneas? Yo no le auguro, yo no le auguro, no le auguro mucho futuro próspero a Placir XV por un detalle que lo convierte en un régimen monárquico. La duquesa nombra caballero a Grogu. Sí, también, Sí, que es una referencia como cuando nombraban, no sé, este, comitatus, ¿no? El caballo que era senador, y así que, sí, puede ser. Digo, Grogu obviamente es un, es un ser pensante, este, muy desarrollador, supuestamente, pero sí, es un niño, ¿no? O sea, entonces no puedes nombrar a un niño, caballo, tienes razón. Oye, qué interesantes los comentarios, muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo de, de, de hacer esta, esta locura de comentar el mandaloriano con referencia al derecho, la democracia, la ciencia política, la teoría del Estado, la filosofía del derecho. Se llevan un montón de temas. Gracias, amigos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima. a la próxima. Gracias. Gracias.